está muy mal muy muy mal lo que hizo nicolás maduro lo que le hizo a marco cortés y a otros creo que también a fox aunque no sé si a él lo hayan echado pero me alegra mucho que se lo hayan hecho a marco cortés la verdad resulta que se fue de metiche allá a venezuela porque ya ven que el día de hoy se llevan a cabo elecciones presidenciales que todo pinta pudiera perder la presidencia el sátrapa nicolás maduro pudiera ser pero bueno eso no significa que a venezuela le vaya a ir bien con el que llega estamos hablando de la derecha asquerosa de américa latina que ya sabemos cómo se comporta pero resulta que este va allá de observador y lo echaron del país lo expulsaron del país dice que estaba en su hotel que llegó la policía bolivariana y vámonos mijo lo deportaron para pero publicó este vídeo y unas imágenes donde dice acudí a venezuela para acompañar a maría corina y a edmundo que es el candidato de esta plataforma unitaria en la elección de hoy pero el día de ayer fui detenido a llegar a mi hotel por la policía bolivariana y arbitrariamente expulsado de ese país las y los venezolanos tienen miedo la inequidad en la elección de hoy es evidente pero tenemos la esperanza de que el pueblo venezolano le ponga un alto a la dictadura de nicolás maduro y lo echaron para afuera esas son sus fotos que subió el sátrapa marco cortés corrupto como pocos con algunos venezolanos suponemos que de la plataforma está aquí en un círculo presumiendo no hoy yo le está diciendo a toda esta gente no nosotros allá lo que hacemos es dar moches para que las reformas se aprueben yo me acuerdo de eso y miren me puse en la lista de plurinominales como número uno no me importa que haya perdido la presidencia de mi partido yo me garanticé con eso que voy a seguir teniendo hueso y seguir viviendo del erario pues bueno lo echaron para afuera marco cortés anda como la muñeca fea llorando por los rincones y a mí me da harto gusto que le hayan pateado la cola y lo hayan expulsado de venezuela queridas y queridos amigos lo viví en carne propia existen enormes posibilidades de que el pueblo venezolano ya le ponga un alto a la autocracia de nicolás maduro quiero informarles que lamentablemente fui expulsado de forma arbitraria por el régimen la policía borivariana me detuvo en el hotel que me hospedaba he platicado con muchos venezolanos en estos días muchos de ellos tienen miedo pero todos tienen la enorme esperanza que van a lograr derrotar este domingo al dictador la inequidad en el proceso es evidente de hecho sólo existe propaganda del candidato oficial con amenazas obligan a los opositores a declararse a favor de maduro las instancias electorales están completamente controladas se atreven a inhabilitar a los candidatos opositores deseo de todo corazón éxito a venezuela triunfo a la plataforma unitaria opositora edmundo gonzález y a maría corina y deseo que lo que están padeciendo allá nunca pero nunca ocurra en México les mando un fuerte abrazo les informo que ya estoy bien en lima perú que fue a donde fui deportado por las autoridades pero 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 Gracias por ver el video